Música Bueno, presentamos a Pepi Monte que a su vez va a presentar la ponencia de hoy para dar a conocer a todo el mundo en general pues los productos buenos que tenemos también que tener en cuenta aprendemos muchísimo de este mundo y yo por eso cuando me convoca me llama aquí estoy la primera porque me encanta y está muy bien que las mujeres también sepan cada vez más y la vela transmite muchísimo y vamos a conocerlo Pepi hoy primero agradecerte en primer lugar tu invitación a darnos a conocer estos productos que son de lo mejor que hay en el mercado y además algunos muy exclusivos que yo sé como tú trabajas y hoy me gustaría que nos diéramos a conocer también a todos nuestros telespectadores que nos siguen también a través de las redes sociales Muchas gracias a vosotros por venir, poder contar con vosotros en nuestro evento y efectivamente hoy vamos a hacer una cata de vino con tres de nuestras bodegas una es González Vía que la va a presentar Javier Martínez la segunda es González Vía por ejemplo Tío Pepe que no conoce Tío Pepe, Veronia la otra es Bodega Los Curros que va a presentar algunos de los vinos de Higuera y la tercera es Avelino Vega que va a presentar también tres de sus vinos que la presenta Domingo Olmo vamos a probar varios cabas de la bodega Valformosa una bodega del Penedés que vamos también 22 años trabajándola y efectivamente esta fecha es muy típica el brindar con cava y una buena mesa con burbujita pues agrada más pero no solamente para estas fechas, cada vez hay más gente que come con cava, que cena con cava y que simplemente se toman una copita de cava y la verdad que los que tenemos y vamos a presentar son muy ricos, muy fácil de beber y en fin, os invito a probarlos todos y disfrutar de ello estamos conociendo uno a uno, que cada uno hará su ponencia y que no va a falta aquí de nada por lo que veo además una cosita que yo he estado escuchando por ahí algo de las empresas que hoy presentan también sus caldos, sus vinos algo de un magnum ¿Qué es esto de que regalaría un magnum? Cuéntanos Pues el magnum es una doble botella, o sea un litro y medio de vino que la verdad que cuando vas a una buena mesa, que tienes 4, 5, 6 amigos te llevas una botella magnum y la verdad que la disfrutas en grupo con amigos y la verdad que el vino mejora muchísimo en la botella, en el formato magnum es como si siguiera madurando en el barrino, o sea que un buen vino en un magnum es mejor vino todavía os invito a todos a probar el vino en magnum Siempre aprendemos algo nuevo contigo Pepi, pues enhorabuena vamos a estar atentos a todas las explicaciones vamos a aprender mucho más y ya me gustaría finalizar esta entrevista para que dieras un mensaje de Navidad ya que has aproximado la fiesta que dieras tu mensaje Felices fiestas a todo el mundo que lo paséis divinamente que disfrutéis de vuestros amigos, de vuestra familia y en fin, que parece mentira que acabamos de salir del verano que estamos todavía a veintitantos grados pero que dentro de tres días tenemos Navidad Felices fiestas a todos que lo paséis muy bien, muchas gracias Hablamos con Javier Martínez él también se da cita en esta cata con unos productos buenísimos muchos de ellos son un referente que lo conocemos y casi todos lo tenemos en casa pero bueno, hoy en esta cata él nos va a hablar nos va a hablar de los productos que ha traído y esto es lo que vamos a catar en breve muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Son conocidísimos, yo creo, en el mundo entero Muchas gracias Bueno, pues se trata de Bodegas González Díaz del grupo bodeguero González Díaz que tenemos bodegas en todas las demociones de origen de nuestro país entre ellas, pues, los vinos que hemos traído hoy del grupo González Díaz que pertenece a Veronia que es un Rioja y Tío Pepe que es una marca estandarte para nosotros y un eslabón importantísimo de uno de los finos que más se venden estamos en 134 países y bueno, la verdad que... y después también hemos traído unos vinos que se llaman Viñas del Vero que también es una bodega nuestra también de la zona del Somontano de la zona de Barbastro a los pies de los Pirineos bueno, dar las gracias aprovecho también de dar las gracias a Pepi Montes a Impormontes por darnos la oportunidad a mi distribuidor en este caso que es Pepi Montes a presentar nuestros productos hoy y esta noche aquí con con gente maravillosa me imagino y gente competente muchísimas gracias y enhorabuena muchas gracias a vosotros hablamos con don Manuel Padilla que ya hemos asistido a catas con él aquí en Barbilla además muy bonita muy interesante y bueno pues la verdad es que a mí me encanta también y vamos a hablar de esta cata de lo que ha traído para desgustar en esta ocasión buenas tardes Elena buenas tardes bueno primero daros las gracias por estar aquí acompañándonos ya conocen los vinos de Grupo Yera y esta noche hemos hecho una selección de algunos de los vinos que tenemos dado las fechas que se aproximan de Navidad de comidas de empresa comidas en casa que siempre queremos sorprender a nuestros invitados con algo especial vamos a catar varios vinos tres blancos un Sauvignon 100% un Chardonnay 100% y un Verdeo 100% y en tinto vamos a catar Pepe Yera Rivera del Duero un vino al que yo personalmente le tengo un gran cariño porque es un proyecto nuevo que empezó hace ya cuatro años y que va muy bien nuestro Yera Vendimia Seleccional que es lo mejor que tenemos de Castilla y León y creo que con eso va a ser suficiente bueno se aproxima la Navidad imagino que estáis a tope ahora ahora estamos en plena campaña de Navidad no nos da tiempo a nada cruzando pedidos hay que dar a conocer los vinos nuevos hay que moverse mucho porque hemos tenido un verano muy irregular y lo que nos falta para cerrar el año con unas buenas ventas que para eso estamos pues la campaña de Navidad bueno pues nada feliz de fiesta si lo tengo que me imagino que te veré nos veremos nos veremos antes gracias igualmente hablamos con Domingo Olmos que también lo conocíamos porque la verdad es que hay que aprender mucho más yo creo que siempre vamos a estar aprendiendo porque luego salen cosechas distintas vinos distintos con otro nombre y que bueno siempre pues estamos aquí un poquito al día con nuestra querida amiga Pepimonte y bueno ya que nos conocemos verdad vamos a hacer ya directamente la presentación de estos vinos que traigo hoy para esta carta especial ya me espera casi de las fiestas navideñas que me imagino que se influye también mucho pues sí Elena sí Elena te agradezco además que bueno que me des esta oportunidad nuevamente ya nos conocemos y hemos estado en otros eventos y bueno pues Abelino Vegas que es nuestra bodega es una bodega familiar estamos en dos denominaciones de origen Rueda y Rivera del Duelo la familia los propietarios son originales originarios de Rueda de la provincia de Segovia ahí es donde comenzó todo el negocio familiar y bueno hoy venimos aquí concretamente con tanto dos tipos de vinos de Rivera del Duelo como un vino de la zona de Castilla y León un vino que aquí en Málaga está de verdad triunfando de hecho hemos agotado stock hemos agotado producción aquí y bueno es un vino que está teniendo mucho éxito el vino en cuestión es NICTE pétalos de rosa es un rosado estilo provenzal ese corte de vino muy claro un vino de unas características organolécticas maravillosas es un vino que tiene aroma de cítricos de frutas blancas está hecho con el primer sangrado del mosto de la uva o sea no interviene prensa sino que es por gravedad el vino todo lo que se obtiene del mosto es con lo que obtenemos para elaborar el producto y bueno está como digo siendo un éxito aquí en Málaga un vino de alta alta calidad una buena presentación en el Magnus que como vamos a probar ahora también los Magnus debo decir no sé si lo ha comentado alguno de mis compañeros de otras bodegas el Magnus a veces me preguntan oye ¿qué diferencia o qué particularidad hay en el Magnus con respecto a la botella de tres cuartos la de 75 centilitros y bueno esto no es un capricho de la bodega no es que la bodega diga quiero sacar este formato porque es más bonito para poner en el bar no 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 es eso sino que eso obedece a una característica de calidad hay que tener en cuenta que en la botella de Magnus lo que lo que permite es la longevidad la crianza a más largo tiempo quiere decir que al haber más cantidad de vino y menos cantidad de oxígeno pues perdura más en el tiempo con lo cual es digamos el formato ideal para conservar el vino y por eso es el formato este de lo que estáis viendo aquí del Magno nosotros como digo hemos traído tres tipos de vino dos Ribera del Duero un crianza especial de 16 meses en barrica Fuentes Pina Selección Fuentes Pina en la bodega de Ribera del Duero y luego hemos tenido hemos traído también el NICTE Pétalos de Rosa en conjunto queremos ofrecer a los clientes vinos de mucha calidad estamos hablando de cepas viejas cepas centenarias con las cuales sostenemos menos rendimiento de la cepa te da menos cantidad de kilos de uvas pero mucha más calidad y nosotros lo que perseguimos es eso buscar la calidad para ello necesitamos una muy buena materia prima la uva que te lo da estas cepas centenarias estas cepas viejas con lo cual creo que tenemos todos los factores para sacar un producto de bueno con lo que satisfacer los mejores paladares de la clientela y así estamos trabajando y así estamos teniendo mucho éxito la verdad una botella de estar en la mesa para sentirse como reyes por supuesto que sí por supuesto que sí y más ahora en estas fiestas de navidad que siempre pues bueno ofrecer un producto algo más especial pues eso es lo que hemos traído nosotros aquí o sea productos muy especiales muchísimas gracias y enhorabuena muchas gracias a ti Elena gracias a todos gracias a todos gracias a todos con la audiencia gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.